Ayer tuve un sueño, fue sensacional, los pueblos vivían en paz. Nadie pensaba en engañar, pues existía la amistad, no me he soñado nada igual. Soñé que todo era verdad y recibí felicidad, sentí calor al verme allí y me asombré de lo que vi. Soñé que había libertad y descubrí a la timida. Pensé quedarme siempre allí, al despertar en triste fin. Ayer tuve un sueño, que poco duró, como era muy bueno, pasó. Quisiera hacerlo realidad y cuando me sienta soñar, procuraré no despertar. Soñé que todo era verdad y respiré felicidad, sentí calor al verme allí y me asombré de lo que vi. Soñé que había libertad y descubrí a la timida. Pensé quedarme siempre allí, al despertar en triste fin. Soñé que todo era verdad y descubrí a la timida. Pensé quedarme siempre allí, al despertar en triste fin. Pensé quedarme siempre allí.